Música Bienvenidos a la Feria Música Bien, buenas noches, mi nombre es Willer Sánchez Represento a ETSA Perú Una compañía que se encarga de distribuir De desarrollar el mercado de poliastireno expandido En nuestro país A la fecha estamos participando en la Feria Arcon De esta edición Con la intención de difundir un poco más lo que venimos haciendo Ustedes van a poder apreciar algunas imágenes De lo que se viene desarrollando en el mercado Por ejemplo, hacemos temas de aislamiento térmico Que nos van a ayudar definitivamente a mejorar los costos En todo lo que refiere a ahorro de energía También estamos participando activamente En los proyectos de edificación Cambiando los ladrillos de arcilla Por ladrillos de poliastireno expandido Dentro de ello, con la ventaja principal De poder disminuir la carga muerta De la edificación Ayudándonos así a tener un mejor coeficiente De rigidez Que nos va a permitir Una edificación de mejores prestaciones Igualmente En el tema de Elementos adicionales para el sector Podemos tener En reemplazo de las Molduras tradicionales Que se desarrollan en concreto Molduras en poliastireno Con acabado en concreto Que sacándolos de la línea de producción Nos van a acelerar El proceso constructivo Y obviamente Un mejor acabado Para toda la edificación Como pueden ver Nos ha ido muy bien Y creo yo que El próximo año Debo irnos mucho mejor Muchas gracias Y saludos a todos De parte de EPSA Perú Música Música Música